Música Música En las logias masónicas se puede profesar cualquier religión porque están abiertos a todas, es decir, el principio de tolerancia. Lo que practican más bien es un sincretismo religioso, de elementos muy diversos. Lo que no puede afirmar nadie en una logia es la defensa del dogma, porque todo lo que sea dogmático, todo lo que sea una adhesión a la verdad, está totalmente rechazado. Entonces, la visión de Cristo, ellos dicen que no hay ningún problema en ser católico y a la vez masón, y de hecho cada vez hay más que practican esa doble pertenencia, haciendo lo que les parece más conveniente. Es decir, una de las conquistas masónicas ha sido el establecimiento de un relativismo moral y religioso que permite este tipo de situaciones. Luego, Cristo, pues es tan digno de veneración en la masonería como puede serlo cualquier otro líder, digamos, o figura religiosa o incluso filosofía religiosa. Ellos tienen que, en la masonería regular, que es la más conservadora, tienen que reconocer la existencia de un ser superior, como el ser supremo de los deístas, pero claro, ese no es el de la Biblia. Y le llaman en las logias masónicas el gran arquitecto del universo, a cuya gloria se redactan todos los documentos masónicos. En esa imagen del gran arquitecto cabe cualquier concepto religioso que se quiera tener, incluso abstracto. Pero lo que no cabe es el de la revelación. El Dios de la revelación, no. Porque claro, en cuanto entras ahí, por supuesto hay un mensaje muy claro, conocemos a través de la revelación atributos concretos de Dios y además hay una serie de dogmas. Por lo tanto, la revelación es rechazable. Eso en la ilustración ya se ve con toda claridad. Es el deísmo que se practicaba en la ilustración que viene a ser ese Dios supremo, ese ser supremo de los deístas ilustrados, algo muy compatible con el gran arquitecto. Porque es un Dios al que se llega a través de la razón, pero nada más que a través de ella. Por tanto, sin atributos y sin dogmas. La gracia juega un papel prácticamente nulo. Porque la masonería viene a sustituir precisamente la religión, en este caso cristiana, por otro cúmulo de creencias, igualmente, digamos, no ya respetables, sino igualmente aceptables a la hora de pertenecer a ella. O sea, que ese es el concepto que tienen de Cristo. Por eso dicen que no hay ningún problema en ser católico y masón. Claro, como no lo hay en ser budista y masón. Lo que pasa es que sí que lo hay. Porque para eso, hemos hablado anteriormente en otra ocasión, ¿no? Las condenas de los papas, que explican perfectamente por qué no se puede esa doble pertenencia llevar a cabo, ¿no? En cuanto a lo del culto satánico, algunas obediencias masónicas reconocen abiertamente que practican un culto luciferino, porque ellos diferencian muy bien Satanás de Lucifer. Son criaturas distintas y Lucifer puede ser contemplado como alguien muy positivo, que es el portador de la luz. Un gran personaje de la masonería norteamericana, Albert Pike, en el siglo XIX, que es el que reformó o prácticamente dejó fijados los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado, incluso llega a entonar un himno a Lucifer, como el príncipe de la mañana, el portador de la luz. Y aquí entra en juego, precisamente, ese elemento gnóstico de la masonería. Se llega a interpretar incluso, en algunas de las logias, en los altos grados, porque en los más bajos esto ni se sabe, pero en los más altos sí que se llega a saber que la serpiente del Génesis, que es Lucifer, era un aliado del hombre, porque lo que le trae al paraíso es el conocimiento, precisamente el pecado original, porque el Génesis, ¿qué dice? Al hombre le hace centro de la creación, puede comer de múltiples árboles, todo está creado para él, menos del de la ciencia del bien y del mal. Es decir, tú no puedes determinar lo que es bueno y malo, donde están el bien y el mal, porque eso lo ha determinado Dios, antes de que el hombre existiera incluso. Y la serpiente, en vez de ser el tentador, según estas interpretaciones, que en los grados altos se dan a conocer, al que ya llega a ellos, es el que trae el conocimiento, es el aliado. Y Dios, despóticamente, nos trató igual al hombre y al aliado, nos echó del paraíso. Por querer ser o acceder a ese conocimiento que Dios guardaba celosamente para sí mismo. Luego, eso está ahí. Eso me lo ha reconocido incluso algún mason, esa visión positiva de Lucifer. Yendo a más, hay obediencias que reconocen esa afiliación luciferina, como es, por ejemplo, la masonería, por ejemplo, simbólica, la masonería más esotérica, como es una obediencia masónica llamada derecho humano. Yo conocí aquí en Madrid hace unos años a un francés que había pertenecido a ella y la dejó. De hecho, se convirtió. Y hoy en día es ferviente católico y de gran devoción mariana. Ha escrito libros muy interesantes, uno de ellos traducido ya al español con el título de ¿Por qué dejé de ser masón? Y ahora va a aparecer próximamente traducido ya otro cuyo título es Servía a Lucifer sin saberlo. Yo creo que algo tengo que ver en el título, porque el día que me lo presentaron directamente, al saber que había estado muchos años dentro de la masonería, pagó muy caro el salir, por cierto. Le pregunté en qué grado había sabido él que en su obediencia se adoraba a Lucifer. Lo pensó unos segundos y me contestó enseguida, en el primero. Yo en el primero, en otras ramas, digamos, de la masonería, será distinto, pero en derecho humano, en el grado inicial, ya se sabía. Y él preguntó al maestro, siempre hay uno en cada logia, que por qué se hacía. Y la respuesta fue que no se preocupara, que era solo algo simbólico y se practicaba una vez al año. Y él se quedó con esa duda, prefirió no pensarlo demasiado, pero supo siempre que eso estaba ahí. Ahora, en este libro, lo que explica es cómo, en muchos de los rituales que practicó él mismo, hay una veneración a Lucifer. Pero estoy hablando de derecho humano, que insisto, es una obediencia quizá la más abierta a la hora de reconocer esto. Ahora bien, en el rito escocés, antiguo y aceptado, en el grado 29, quien se inicia, tiene que pisar un crucifijo. El que se inicia, tiene ese grado. Y además, adorar a Baphomet, y Baphomet es una encarnación del demonio, aunque ellos le llamen con ese nombre, agarrándose al que le daban supuestamente los templarios. Baphomet, no hay más que ver su representación para comprender que es el demonio. Cabeza de macho cabrío, tiene ambos sexos, tiene cuernos, en fin, todos los atributos que al demonio le damos como la imagen más conocida en occidente del demonio, es Baphomet. Ya él se adora en el grado 29, después de haber pisado el crucifijo y pedir que la luz de Baphomet se imponga. Si eso no es culto luciferino. Y esto me consta que es cierto, porque en una conferencia que me invitaron nadar en el Club Financiero de Madrid hace ya tres años, va a ser cuatro, estaba un gran maestro de la Gran Logia de España. Lo había sido, ya no lo era, pero lo había sido. Sarove ese apellido. Y cuando me pidieron que leyera este ritual, que verdaderamente me resultó un tanto incómodo, y gracias a Dios lo llevaba, llevaba los documentos encima, lo leí entero. Y al acabar la lectura, todos los que estaban presentes, le miraban a él, porque él ya había intervenido. O sea, me contestó cuando yo acabé mi exposición, y esperaban que lo volviese a hacer cuando yo terminé de leer el ritual, que es muy detallado, y no contestó nada. Y pasó bastante tiempo, hasta que le quitaron el micrófono, comprendiendo que no iba a decir nada. Luego hubo un turno de preguntas que duró una hora, y tampoco dijo nada más. Y ahí, claro, quedó clarísimo que en ese grado 29, efectivamente se hace así. Hay una consagración a Baphomet, que es Lucifer. Lo que pasa es que los de los grados iniciales, incluso Albert Pike, que ya era el XIX, reconoce, por escrito, que no son informados de esto. O sea, este descubrimiento, este crecimiento gnóstico en la sabiduría que nos va elevando, supuestamente, se adquiere bastante después. No sé si antes del 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, que por cierto, es uno de los dos ritos más practicados en el mundo, uno de los dos más practicados, también en España. Ahí ya no caben engaños, ahí el que ha pasado por ese ritual ya sabe lo que está haciendo. Por mucho que te quieran explicar que eso tiene significados simbólicos, es tan expresamente anticristiano y luciferino el ritual, como que te tiene que quedar claro. Es un tema del que hay gente que prefiere no hablar, incluso católicos que quizá, por un miedo, rechazo, aprehensión que les da el asunto, prefieren no profundizar en ello, pero los papas del XIX se quedaban de la masonería como secta satánica. Y claro, a poco que se conozcan ciertos rituales de los grados altos, esto queda de manifiesto. Es lo que hay. Y a mí, personalmente, me parece que si esto queda claro, todo lo demás me sobra. A la hora de condenar o aceptar la masonería, si la clave es esta. Por eso yo, cuando escribí mi libro sobre la masonería, quise dejar clarísimo que eso está en el origen mismo de sus creencias y rituales. Y por eso, a Sergio Bat Gallardo, que es el francés, aunque tenga nombre español, que va a publicar este libro sobre su pertenencia a derecho humano, sobre ser vialucifer sin saberlo, le pregunté esto nada más verle. Alguien que ha estado tanto tiempo dentro, que me explique qué es lo que ha vivido allí. Bueno, pues eso ha dado pie, nada menos que a un libro entero, hablando de ello. O sea, que no es algo que simplemente flote o aparezca veladamente detrás de algunos rituales, que también en otros rituales está mucho más velado, sino que a veces es tan expreso como lo que acabo de contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!